hola frikitakus hoy vamos a estar hablando aquí de black panther de una opinión muy con muchos de spoilers ya que esta película no ha llegado hace mucho tiempo en la pantalla grande y ha dejado muchas expectativas para la secuela y esta película ha sido una de las mejores películas de marvel sería el puesto 3 en mi top películas de marvel y obviamente esta es una de las mejores películas lo voy diciendo muchas veces tienen que ver si o si o si no se la pueden ver aquí hay una opinión con spoilers donde voy a estar diciéndolo toda la película sólo hablando gente empecemos con el vídeo agarra los pochocos y enciende tu móvil empecemos con el vídeo a ver todo el polio pues la película para mí está increíble es una de las mejores películas me gustó el drama del malo o sea que quiere quiere matar a no en realidad quiere ir a wakanda para hacer el nuevo rey ya que el padre de de tachala había matado a su padre y se supone que la relación entre tachala y kimonger son primos y bueno la tecnología que hay que es genencia tachuri la hermana de black panther me encantó todo me encantó la batalla final contra kimonger y la cual es todo me encantó toda la película esta película merece un oscar para mí la primera batalla donde pobre tachala lo termina haciendo mierda donde kimonger no tira de una cascada esto fue lo mejor de todo para mí la mejor parte de foca lo dice el nuevo rey se hizo y todas las horas milagia hace la seña de no sé no sé bueno no sé ustedes si vieron la película entenderán y shuri es una de las mejores personajes la película para mí y bueno eso es uno de los mejores el mejor traje el nuevo traje de black panther es una delicia le pegan y si le pegan de vuelta en ese mismo lugar explota con un aura violeta no sé no acordó bueno como ya dije kimonger es uno de los mejores villanos creo que es el mejor villano el mejor villano hasta ahora hay que ver si tan os es igual de bueno que él esperemos que sí porque no queremos que las decisiones pero la película es una de las mejores películas que he visto en toda mi vida como 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 se llamaba ulises cloud lo que no me gustó como lo matan ya que kimonger nada más lo mata un disparo porque quiere ir a abocada y club no para mí que ellos tendrán que haber hecho un poco de equipo y si tiene un poco de equipo tal vez podrían haber ganado la batalla contra wakanda wow pero este día no tiene un poco de récord hasta su novia mató el maldito de kimonger no no le luego va mata a sur y que no es un el que le otorga los poderes a black panther después que mató a las plantas de black panther luego mató una dura milagia y todo lo que hace en la película es pura maldad este villano es pura maldad mejor que lo que mejor que todos los villanos de marvel obviamente kimonger hasta su traje está delicioso todo 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 este personaje para mí este personaje la muerte del personaje no me gustó como la última batalla tampoco tampoco me gustó mucho porque cada vez que pasa el tren se tiene la pelea y la peor forma de que muere y le clavan un cuchillo en el estómago y eso para mí que lo tenían que haber dejado un poco más para otra entrega y lo metan en la cárcel para que sea siga por ahí en otra película lo liberen y sigue haciendo el malo pero para mí que el personaje fue muy desperdiciado igual que ulises cloud muchos personajes fueron muy desperdiciados chicos y bueno chicos espero que les haya gustado esta opinión con spoiler chicos hasta luego nos vemos en el próximo vídeo chao